Bienvenidas una semana más a la República Feminista de mi casa, compañeras. Vamos a hablar de cómo finaliza el confinamiento y la violencia contra nosotras se eleva a picos otra vez insoportables, parecidos a los del 20S del año pasado, donde hubo que activar la alerta feminista, la alerta morada en ciudades como Bogotá, París o ciudades españolas como Madrid, por ejemplo. Empezamos para enmarcar un poco el mes de julio, que lo iniciamos con el día 1, una mujer con la cara quemada y su hija pequeña también, por un desaprensivo al que había denunciado 7 veces y no le habían dado orden de alejamiento. Seguimos avanzando el mes, nos encontramos la agresión machista de Eibar, una mujer apuñalada con su hijo de 7-8 años intentando que no se produjera la agresión, estábamos todas consternadas con aquel vídeo que corrió por las redes sociales. Seguimos con Jerez de la Frontera, una mujer apuñalada, envuelta en una cortina de ducha y tirada en un contenedor de basura, Canarias, una mujer en una fosa séptica, Palma de Mallorca, una mujer pateada, que las últimas palabras que escuchó fueron ojalá te mueras, Torrejón de Ardoz, una mujer apuñalada también y asesinada, Barcelona, una mujer apuñalada y sus hijos e hijas que estaban dentro del domicilio gritando por el balcón, Córdoba y Huelva, mujeres asesinadas por sus propios hijos, el mes anterior ya había habido también otro caso similar, Valencia, una mujer asesinada y otras formas de violencia este mes como la violación fragrante y terrible de una chica con diversidad funcional dentro de un cementerio en Zaragoza o la violación grupal en Madrid también en plena calle de dos individuos reteniendo a una mujer mientras otro la violaba. Sabemos que cada tres horas se denuncia la violación, es el pico de un iceberg, las violaciones son sistemáticas y diarias y además hay un gran globo de violaciones a las que no llegamos que son las que suceden en la infancia y además sabemos que este mes tenemos enormes citas judiciales como por ejemplo el juicio al rey del cachopo que cogió a su mujer, le dio una paliza, la cortó en trocitos, la metió dentro de una maleta y lo van a juzgar ahora o el asesino en serie de Valencia que asesinó a Marta, Marlene y Selene y sabemos que es el mismo modus operandi y que podríamos estar incluso ante un asesino en serie, grandes agresiones como el agresor con una katana en Palma de Mallorca, el hombre que le quemó la cara a su mujer con leche hirviendo, etc. Yo creo que para finalizar un poco este horror que estamos atravesando recordar a Vanessa Ferrer también que fue violada en repetidas ocasiones y tirada por un barranco y también se juzga ahora a su asesino. Estas son las cifras, a nosotras compañeras no nos hace falta subirnos a ninguna tribuna a gritar porque el que grita es el que no está cargado como nosotras de razones. Por lo tanto con los números, con estos 44 feminicidios que llevamos en el mes de julio que son 7 mujeres asesinadas a la semana, al mes, yo creo que estamos no solamente cargadas de razones sino también de argumentos para decir que la violencia machista nos está asolando, nos está asesinando y que tenemos que estar como siempre, os digo, más juntas que nunca. Siempre juntas, compañeras, ni súbditas, ni esclavas, ni criadas, juntas en la lucha y hermanadas, porque compañeras, nos están asesinando. Hasta la semana que viene.